Y dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántos se me habrán ido contigo Pase lo que pase, mai, contás conmigo Sos una razón más por la cual respiro Y no querías nada Por eso te di todo Para que te quedaras Y no quedarme solo Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate